El nuevo entrenador Perico, Joan Francesc Ferrer-Ruby, sacó conclusiones bastante positivas de la primera actuación de su equipo en Balaidos. Empatando casi nunca me quedo satisfecho, pero si es cierto que hemos hecho un partido bastante completo, en defensa no hemos sufrido demasiado y se ha visto la idea de juego que quiere proponer el equipo. El empate final es tirando a justo, pero me quedo con la sensación de que nuestras aproximaciones han sido más claras. El entrenador desgranó el encuentro admitiendo que hubo fases dominadas por ambos equipos. Hasta el minuto 5 hemos estado muy imprecisos. Del minuto 5 al 20, ellos han estado mejor, pero a partir de aquí hemos ido creciendo y el 0 a 1 hectare ha sido justo por los méritos que estábamos haciendo en la primera mitad. En el segundo tiempo hemos salido perfectos, pero hemos tenido mala suerte con su gol. Cuando la pelota pasa por Darder sabemos que pasarán cosas, se nos abre la luz en ataque. Sobre Borja Iglesias, que fue pitado por un sector de la afición celeste, el entrenador del español comentó que él no guarda ningún rencor a su tierra, pero supongo que la gente aquí no quedó contenta con él y así se ha expresado. Pero Borja es un tipo genial. Hacía un ratito que no llegábamos a portería contraria y con Sergio García y Hernán Pérez hemos tenido aire fresco. También es cierto que hacía mucho calor y hay que valorar el esfuerzo que han hecho todos los jugadores.